Hola chavales, estamos en una partida de LOL Voy Shaco, es lo que hay Y ahí lo tienen Estamos jugando con un suscriptor Que es Es la La calia esta, ¿vale? Así que que lo disfruten, chicos Tenemos un problema Y es este de aquí arriba Que parece que no juega mucho LOL Le regalé esta esquina a un amigo Para navidad Todavía no es navidad, pero Me la estaba pidiendo y tal Y se la regalé Me acordé, dije, ¿de dónde la tengo esta lilia? Vale, esperen que voy a ayudar a esta muchacha aquí Nos podemos Nos podríamos ir a la línea, pero No sé si me da tiempo a ponerle otra cajita Y irme a la línea A ver qué tal Vale Con eso va a ser Un puleo más que suficiente Porque Ven que para Las cajas le pulieron todo el bicho Casi Y se lo bajó a más de la mitad de vida Es más de un puleo que yo suelo hacer Así que Vamos a poner esto aquí Acuérdense de subirse la E La W E Q Cuando no hay Laners Y después E Q W Si ven que tal Hay una Queen Me va a joder bastante Va a entrar aquí Acto seguido Yo Si no me dejo ver Está bien Yo con esa tontería Ya conseguí oro Por el tema del ítem y tal Que el ítem de soporte está Bueno Como me vio No sé Si se subió la W La Queen De segunda No la vi No voy a hacer ni el efecto Así que Vamos para atrás Y ahí estamos Si lo hizo a propósito Wow ¿Saben? Ah XD Vale Ya le tiró el curar Que bien, ¿no? Vale No hubo Gastó curar O sea Súper bien Y esto para acá No, Shin, no ¿En qué te sentaste, Shin? Adiós Uy, que me quedé sin maná, tú Cajita Súper caja Ay, que le estaban pegando Lo que le metieron los minions, tú Uff Primera kill Segunda en realidad Necesitamos ayuda aquí arriba A ver si la Cali se da Tito, 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 tito Y petó Petó, petó Eh, está haciéndose el escurridizo Y necesitamos ayuda aquí Para sacarle Me lo iría a hacer yo Sube a nivel 3 Y me lo voy yo Porque Hay que sacarle el bicho este A la Lilia A la A la Kindred Y Uy, mira La vein La vi Está jugando bien, tú Bien Muy bien Tú Wow Surprise Que se tiró la caja encima Nice What? No sabía que se podía hacer eso Qué lindo, ¿no? Voy por atrás Se la hizo Se la hizo, ¿no? Tiene pinta de que se la está haciendo Sí, se la hizo Está aquí el JG Va a medio Vale, tiene el asustar Encima Bueno Está bien Vale, la Kinder Cayó encima de la No me lo creo Uy, que el 4 le derrame ¿Lé tú? Necesito vida Vale Necesito vida Y experiencia Y no tengo ni vida Ni ganas de vivirla Así que vamos a ver Qué pasa aquí Si me da para una Q Para de pronto Salir a nivel 4 Estaría bastante bien Me lo gasto En una W Soy lo más Listo Vale, me piro Vale 435 Me voy a comprar una perla de vida Ok, ya no se puede Botas Listo Y uno de La B va bien Con la tontería No hay De mana Perla de regeneración de vida 250 Sí, esta Le aumentaron el precio Los cabrones Del Lola La perla de De mana En la partida Va bien La vi El JG Le está costando Lo bueno es que se hizo el ítem De la De la Kindred Y a la Kindred Le sigue mostrando el ítem Esto chicos Que ven aquí Del mapa Cuando sigue La marca De la Kindred Encima Es que la Kindred Todavía no vio Lo que pasó Así que Está bien Bueno Le pego algo No Hay mucha oleada Para intentar algo Igual voy a quitar Esto Bueno Se cagó todo Y se notó Y lo vieron Porque tienen un ward Metieron dos wards Arriba De Argentina Me va a costar Esto me va a costar La vida El JG Se las come todas Es impresionante No hay un gancho Que no Vamos a Hay que respaldar A la Kindred Ahí arriba Igual la Kali Voy a ayudar A la Kali Si el talón Se queda por atrás Bien Pero Eso me da vida A mi Así que No Tengo un amigo Que es de México Y me habla mucho Del Del país Pero No Vale No van a activar La caja Lo cual me viene Super bien A mi Y Yo pensé Que la Queen Activaba cajas Pero No Así que Me viene bien Yo me llevé oro Sé que activaron una Vale Esto por aquí Necesito el maná Vale El talón El talón se quedó Por atrás Confirmamos Confirmamos Y bastantes Este va a quedar Por atrás Si adelanta la línea Bueno Tendría que haberle Ayudado el JG Pero no es mi problema No Is my problem Habría que ir a dragón Pero no tiene pinta De querer Gestionarlo Tendría que adelantar Esta oleada El talón Vamos a su pozole Lavadero ¿Qué? Pozole Ah Pozole es en plan Una comida ¿No? Madre mía Que repunto mi equipo Vamos Vamos Me tendría que ir a varón Pero Rajando tablas No veo varón Por el simple hecho Ah no Espera Que se fueron todos Habría que Habría que poner un guarda aquí No te mueras Please Porque ahora yo soy Porque ahora yo soy Más nivel Que mi ADC Si el que se quedó Más en la línea Fue él ¿Se lo taxió a mi JG? No entiendo No entiendo Hubo algún problema Hubo algún problema Hubo algún problema Con ¿Qué es tú? ¿Tres yo tratando De explicar tres cosas Al mismo tiempo Personas distintas ¿Sabes? Ojo A ver No mames Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Just do it Just do it Vamos Y ahí señores Toda la emoción Y la tensión Que había en el aire Se fue a la puta madre Que lo remil Se me muere el equipo Ah no 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 Espera 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 Vamos Vamos Esa es Nada le gana Al flash Cuarta bala Eh Nosotros no lo hacemos Esto Esto Y voy para acá Es importantísimo Sacarle las marcas A la kindred ¿Vale? Eh Por el hecho De que El bicho No No Trabaja Si no Le sacas Si le sacas las marcas Así que Es súper importante Hacer esto Siempre que juegan Contra una kindred Chicos Eh Hagan esto Me dejó sin vida Porque Mi ADC Dijo Bueno Que se la haga El soporte No hay problema Que no tengo daño Yo para Para estas cosas Así que Voy a usar la copia No me quiero Arriesgar mucho Para Farmear No quiero que se me vea Y Que se ocupe la copia ¿Vale? ¿Ven que Farmea lindo? Pues Eso Ahora explota Me quedo con los niños Y Mi soporte Mi ADC Súper contento Que le puse la línea Es raro que el pack No esté aquí El pack está en medio Va a entrar Por atrás Porque donde entre Por adelante Tremendo Tremendo troleo La queen me está buscando El pack está aquí 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 Pobre tipo Men Hay que no dejarlo Vale Duplicamos X Pobre tipo Men Ok Xaco Es jugar así Chicos Al principio Es un troleo Fuerte Y después Al final Haces buenos daños Haces mucho daño Por el tema De que vas a P Y este señor Ojo Y este se comió Un baiteo Eh Cajita Que me rompen una Les pongo otro Inmediatamente Después de que la rompen Hay que sacar Hay que empezar a sacar La torreta Vale Eh Ya mete Vale A ver si el Xaco Bomba Funciona Funciono Que viva el Xaco Bomba Que viva el Xaco Bomba Esto se está grabando Nice La de Xaco Bomba Estuvo Eh Si la toca La mata con la R Así es nivel 10 La Kali Se le da vuelta Lo farmea Mátalo Bueno Hay mucha diferencia De nivel Por eso lo digo Chicos No por otra cosa ¿Tiene resistencia Mágica el Pyke? No Ni la Queen Eh Ni el Wukong El Wukong Va daño porcentual Oh Joder La Top Lane Está hecha una maravilla De Rarezas En este En este Lo eh Que me la farmeo ¿Tú? O ella me farmea a mí Depende de cómo se vea Ya me dejó el perro XD Hola Pyke Adiós Pyke XD El Bomba De Xaco XD Pasa por el medio Pasa por el medio tú Pin Les estoy rompiendo los huevos O sea Morirme a mí no me importa Pero Esto que se puede hacer Con Xaco Tendría que haberme Bajado el cooldown De la Q Ahora que me estoy Dando cuenta Que se hace Maxi Andro Pero que maravilla Tú Vale Voy a poner un Warden Drake Voy a poner un Ward aquí Y Vale Tienen Tienen para ver Los wards ¿En serio? Muerto Y la señorita También Qué maravilla Voy a ir a ayudar A nadie Porque murieron Y estoy muy Bajo de vida ¿Se lo van a hacer? Sí, se lo van a hacer Tres Dos Uno Personaje Qué personaje Tan lindo Macho Hola Adiós Eh Hola Oh Ojo Ojo Nah Ya no lo dejan Divertirse a uno Eh, este no era el ítem Me quería hacer este Sí, me hago este Y listo Con este burtea más Pero No tienes el DPS De las cajitas Y de recomendado Me piden esto Pero no es el modo de juego Que yo quiero Yo quiero ir Esto Esto da Esto da P Por Regala P ¿Vale? Chicos Así que Siempre que se lo puedan hacer Háganselo El problema es que Vamos abajo en torres Háganse esto La Queen Tal vez Se muera ¿Vale? Joderle Jodió el casteo De la Eh Háganse Drake Y Y guarda con el Talon Que va 3-1 Remonto tú Vale Voy para allá Eh Voy a poner esto aquí Y está el Talon Aquí No me lo puedo creer Entre dos Cagas Tú Pobre mono Pobre monito Tú ¿Qué es eso? Yaco de mierda Qué maravilla Bueno Qué bonito Qué bonito No mames Pobre gente No Vale Eh X Y Y Eh Así que nada chicos Los daños Los daños No mames Esto a cajas A base de cajas Así que nada Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video